Julio Salva, el capitán. Se perdieron dos puntos por cómo se dio el partido. Ellos no llegaron nunca. Y la verdad que en una jugada como nos venía pasando, un pelotazo atrás de la espalda, no hacen el gol. ¿Sintieron que la pudieron liquidar al partido en el primer tiempo porque estaban mucho mejor ustedes? Creo que en líneas generales jugamos mejor nosotros que ellos. En el primer tiempo podríamos haber hecho algún gol más. Y en el segundo tiempo obviamente que teníamos viento en contra y ellos iban a venir porque iban perdiendo, pero en ningún momento me inquietaron. Puro centro, creo que un solo remate de afuera y después la última jugada. ¿Te parece justo el empate, Julio? Un tiempo para cada uno, ¿no? La bronca del gol en el minuto final, pero por los méritos de un lado y otro. Y si te ponés a pensar, el primer tiempo fue muy claro a favor nuestro y donde podríamos haber hecho un gol más. Hicimos un par de pelotas paradas muy buenas. Y el segundo tiempo fue de ellos, del balón, digamos, pero sin claridad, no, como te decía recién, no incomodaron, no le pegan a largo, nada. Centro nomás, creo que una que se vio con el puño ahí abajo, un par de rebotes que quedó bollando, pero una que se fue al lado del pago. O sea, si había un ganador tendríamos que haber sido nosotros por lo hecho en el primer tiempo. Julio, la decisión de retrasar las líneas fue por el viento, fue por el mérito de Quilmes ir a buscarlo, porque si bien en el primer tiempo ustedes le ceden la salida a los centrales, la última línea de ustedes estaba parada más en la mitad de cancha, en esos tiempos como que salieron ya a la línea del área. Lo que pasa es que había mucho viento, eso era un factor importante en esta clase de partido, cuando el rival tiene que hacer un gol, empieza a presionar y a jugar con eso. Intentaban jugar, pero sin mucha profundidad. Creo que estuvo controlado el partido y tuvimos alguna contra como para poder haber liquidado el partido. Creo que si le hacíamos un gol estaba liquidado el partido. Pero no lo pudimos resolver bien los últimos metros y después obviamente que ellos iban a seguir insistiendo, iban a seguir insistiendo. y se encontraron el gol a los 45, 46 minutos. ¿Fue Osay o no te reclamaban eso? Yo no lo veo tan claro, lo veo muy solo, después consulto y me dijeron que estaba un poquito adelantado, no sé cómo lo vieron ustedes, si fue Osay o no, pero bueno, ya está, fue gol y otro tema. ¿El partido en talleres es más que importante, por lo que significa también? Creería que sería uno de los más importantes que vamos a tener en el año. Lamentablemente es así porque, bueno, estamos ahí abajo. Es la realidad. Nos propusimos en los historios de San Miguel jugar ocho finales con el corazón, de entregar la vida futbolísticamente hablando. Se nos dio en San Miguel, claro, con contundencia. Acá creo que se jugó bien dentro de todo. El rival juega bien, no es que juega mal tampoco, no hay que sacarle mérito. Tiene buen control de pelota, tiene buenos jugadores. Y bueno, ahora tenemos un partido importantísimo. Tenemos talleres el primero, después vamos a tener a Chacarita, vamos a tener a Rondemán en la última. O sea, los equipos que están ahí abajo. Así que ahora hay que dar vuelta a la página y ya pensar en el próximo partido que literalmente va a ser una final. Julio Salva. Nos venimos para acá.